Música Fisca, 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 fisca Comalari, 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 fisca Ora, 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 fisca Comalari, 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 comalari Luna, Luna, Macalina, Mujer está por el, No te ver el Macalina, Mujer está por el, Luna, Luna, Isabel Amorica, Luna, Luna, El Popité. Mujer está por el, Luna, Mujer está por el, No te ver el, No te ver el, No te ver el, no te ver el. ¿Van más? No te ver el, ¡Vamos! ¡Vamos! Y luego. Y luego dos veces.